hola compañeros y compañeras qué tal bien pues estamos aquí para el reto de mis 5 navajas que me hacen feliz un reto curioso no porque una navaja te hace feliz no una navaja no te hace feliz evidentemente es una herramienta te ayuda en el trabajo pero no es una cosa que te haga feliz pero si lo que pueda ver detrás de esa navaja no yo lo enfocado en ese sentido y yo creo que el resto de compañeros que han hecho el reto ha sido así no algunos han sacado su primera navaja alguna pieza que tenían muchas ganas y yo lo enfocado por el tema personal no porque son navajas que la verdad que hay dos que sí uso bastante y las otras pues no hay una que es relegado por lo que significa y para no perderla hay otra que la uso sólo para comer cachopo y otra que si uso porque pausa y otras dos que bueno ahí están pero como son de son regalos de amigos pues las uso cuando me apetece pero no le doy mucho uso en fin venga vamos a verla y vamos a empezar por esta mismo que es la de comer cachopo la llevo aquí en esta fundita es una taramundi he usado bastante ya lo digo para comer cachopo y fue un regalo de johnny de actos supervivencia por aquí dejaré el enlace a su canal y como es de johnny pues la tengo con mucho cariño la uso va a comer cachopo porque en torremolino hay un asturiano y allí ponen unos cachopazos muy buenos y me la llevo para comérmelo una baja muy cómoda para comer muy elegante no las taramundi son a mí me gustan una línea muy bonita y la llevo pues en esta fundita de grupo bs9 que hizo el amigo mariano y vamos con el amigo mariano que me mandó con esta fundita con mi inicial javier esta martínez jj martínez de santa cruz de mudela que está pues la usado pero la uso poquito la verdad pero bueno una navaja muy cortadora también muy bonita que de pistón va muy bien y la tengo le tengo mucho cariño por eso porque es de mariano y como es de un amigo con cariño la siguiente el pollo loco esta me la mandó frankie esta payaré que hace falta un limpiado por cierto que vamos a decir de payaré no una navaja que cortan duran y cuando se rompe de comprar otra navaja sencilla navaja que vale nada y menos pero tiene ese cariño no que por ser de también de un amigo bueno y ahora pasamos al tema familiar al tema familiar esta bueno de mariano y de y de frankie también aparecerán por ahí los los enlaces sus canales si no los conocéis pues vais y los veis ehh esta que yo creo que una navaja que he usado bastante por cierto tengo que limpiarla que está llena de mierda el último día que me la lleva al campo me la llevo a trabajar y la verdad que esto no defrauda esta victorino que me regaló mi cuñado por unas navidades hacer todo de pleno evidentemente y y le tengo cariño por eso no es un regalo es de familia una navaja que se puede usar mucho yo la uso mucho la sierra que tiene bueno vamos que tenéis revisión en el canal por ahí aparecerá la revisión y por último pero no menos importante al contrario más es esta también tenéis revisión en el canal por aquí y esta me la regaló mi madre y como me la regalo mi madre pues ya os podéis imaginar no hay que decir nada más no todos tenemos madre y si un regalo te lo hace tu madre pues evidentemente ehh una navaja preciosa que se ha quedado un poco relegada y uso esta en vez de esta pero para no perderla pues no la saco de la casa ya evidentemente la he usado no sé si le he llevado bastante es más le compré su fundita y oye pero ya se queda en casita esta aunque me gusta más la hoja de esta pero teniendo esta esta ya se queda en casa no lo hace que la pierda y el disgusto puede ser no por lo que vale porque tampoco es cara pero es el valor que tiene ese valor sentimental que da un regalo de una madre y nada más espero que haya gustado el vídeo un vídeo cortito un vídeo que tampoco creo que también de la creo que lo dicho no que hay revisión en el canal o la veis bueno un vídeo cortito no como decíamos un vídeo que creo que es bonito no recordar porque tienes esa pieza porque no tienes esa pieza porque hay piezas que sí que la petece tener pero yo creo que lo importante es eso es el valor que tú le das y por eso son piezas que te hacen feliz y te hacen feliz por amigos por familia por por el motivo que sea y nada más el instagram que siempre se me olvida no nunca se me olvida pero hay veces que sí que lo pongo por aquí ver la fotito que subo últimamente no estoy subiendo nada porque no paro no paro no paro y no puedo evidentemente y este vídeo tenía pendiente de hace dos meses frank perdóname sí porque este vídeo me lo manda frank de night galicia por abajo dejar enlaces y todas esas cosas donde viene el reto y porque no me acuerdo de dónde venía sé que a él se lo mandó franki pero no sé no sé de dónde viene y me toca a mí novinar y voy a nominar a a a a quien nomino a es que no sé quién lo ha hecho ya quién no lo ha hecho porque todos sabéis tengo sienta mil vídeos todavía por ver por comentar es una locura a al pato loco a a madduck a oscar y nada más compañeros y compañeras nos vemos no 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 no